Oh Dios, regresa tú aquí Porque el mundo no sabe qué hacer Oh Dios, regresa tú aquí Te lo ruego, por favor regresa Me duele el corazón de tanta guerra Me duele ver que las almas se pierdan Y los niños ven las guerras y mueren Con hambre y con dolor Señor, el mundo no sabe qué hacer Suplican a los hombres la paz Mostrando sus pancartas en las calles Pidiendo resignación a quien las hace Confían en el hombre y no en ti No consiguieron paz Les falló, el hombre les falló La guerra se realizó y no hubo resignación Les falló, el hombre les falló La guerra se realizó y no hubo resignación Y nadie se acordó de su tierno amor Nadie dobló rodilla, por eso hubo dolor Regresa mi Jesucristo, ese es mi amor Les falló, el hombre les falló Les falló, el hombre les falló El hombre les falló, la guerra se realizó La guerra se realizó y no hubo resignación Y nadie se acordó de su tierno amor Nadie dobló rodilla, por eso hubo dolor Regresa mi Jesucristo, ese es mi amor Regresa mi Jesucristo, ese es mi amor